Bueno, la verdad es que hemos tenido un viernes sumamente interesante, comenzamos a las 6 en la segunda parte del programa con mucha música y hay que recordar un espectáculo importante para el fin de semana, para el domingo, los 50 años de Cusco que va a ser en Puerto Plata, en el auditorio de Puerto Plata que el personaje con quien vamos a hablar ahora, José Virgilio Peña Suazo, la primera composición que escribió fue para Cuco Baloy, así que buenos días, bienvenido, gracias, un placer tenerle Muchas gracias El hombre de Sigo Subido en el Palo Yo sigo subido en el palo, llamaron a Doña Nina que yo me había accidentado y señor era una broma que yo me caí del palo Doña Nina, no eras tonta, ni mucho menos boba, le dijo, lo dudó mucho, su palito es de caoba ¿Esa es tu mamá, Doña Nina? Murió, sí, hace 3 años ¿Esa es tu mamá? Sí Mire, mire Esa fue mi escuela, Cuco Baloy Ahí yo aprendí Con la tribu Sí Mi primera oportunidad de hacer un arreglo musical Fue con Cuco Baloy Anterior a eso yo viajaba ¿Ese fue el del primer villocito? Sí, cualquiera de un cariñito Si le dan todavía un millón de muchos cuadros Sí, sí, sí Sigue siendo mucho dinero Ya no da para muchas cosas De dólares, no Ah, perdón Eso no da para nada Cualquier amigo Mire, usted, bueno Hay una denuncia reciente Antes de que entremos en la parte artística y demás Hay una denuncia reciente que usted ha hecho sobre una especie de mafia Que dice que se ha dado desde el gobierno contratando artistas X en desmedro de otros ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, quizá no era una denuncia, era poner en alerta Porque muchas veces los presidentes hacen cosas con buena intención Y al final esa buena intención que tú tienes como mandatario No se ve realizada en los sectores que debe llegar Yo recuerdo que cuando Balaguer estaba vivo hay un cuento famoso Que lo pusieron a inaugurar algo y empezó a llover Digo, fulano, estamos adentro, estamos afuera Esta es la inauguración Entonces a veces un presidente tiene buenos sentimientos Y quiere que los músicos de su país Le lleguen cosas que quizás no le llegan Eso fue lo que yo denuncié Pero usted sabe que usted tiene unos vínculos muy estrechos con el doctor Leónel Fernández Y usted conoce que el doctor Leónel Fernández y el licenciado Danilo Medina No se quieren bien Y ya no es ni del PDD Entonces será por eso que a usted le han sacrificado Que no le contratan No, pero eso no, yo no lo juzgo Si lo hacen por eso, bien Y si no lo hacen también ¿Por qué? Porque yo aprendí hace mucho Que de la única manera el dinero no se consigue trabajando lo primero No Que no se... Ajá, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo es? El dinero contrario a lo que la gente cree que es una fuerza El dinero es una energía Cuando tú te ponen esa energía Tú canalizas y el universo viene para ti Y te trae todo lo que tú quieres Me explico Si tú pones el canal 9 a color visión Que van a ver no es otro canal De esta misma manera Tú eres una frecuencia del universo Tú te pones para que te lleguen Si fuera una fuerza Que me excusen Que lo quiero mucho Los choferes, los mecánicos, los albañiles Fueran la gente más rica de este país Entonces en el caso suyo ¿Usted se ha puesto para eso? Pero claro, mi hermano Ya a mí me llega la cosa en mi casa sentado O sea que Dios le tiene a usted lo suyo Dios sí, pero vea acá José Virgilio, mire Eduardo Es que uno nace, uno es rico Eduardo, nuestro compañero Hacía la observación ahorita Antes de comenzar la entrevista De que usted es un hombre que sintoniza rápido Que coge la frecuencia de inmediato Y entonces yo no entendía por qué Y después Eduardo me dijo Es que la camisa de él tiene el verde de la fuerza del pueblo De Leonel Es posible, sí, que esté todo aquí Pero yo pienso algo, mire Cuando tú dices Yo apoyo a fulano Eso es bonito Malo cuando tú no lo haces Y nadie sabe con quién tú estás Usted está definido Porque aquí hay gente que ¿Ha escrito algo usted para la campaña? Yo siempre vivo escribiendo Aquí hay gente que espera la galo Y cuando el candidato está arriba Si es Abinadel, por ejemplo Ahí graba Y le dan ochenta Entonces le caiga atrás Abinadel ¿Qué ha hecho recientemente para Leonel? Que tenga otro partido ahora Yo compartí con él un lugar Digo, mira, hay uno disco Y me dijo, no, vamos a esperar A organizar alguna cosa Todo depende de cómo venga la campaña Porque la experiencia mía No es por Leonel Fernández Yo vengo haciendo disco De cuando Balaguer Con Ramosito Díaz Que fue que me enseñó ¿Cuál usted hizo con Balaguer? Yo hacía los merengues Los arreglos Mira, cuando ganaba Feli Bac En Cotuide, reformista Josecito Jacín Y el dólar, y el peso Balaguer, los padres secos Yo era un muchachito Y Ramosito me enseñó El arte de hacer campaña En disco Porque la gente cree que una parodia Es algo para hacer política No, dice Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío Yo sé que el candidato es de lo mío Eso no es así Las formas de escribirse Para política Tienen una estructura ¿Usted está criticando a Quinito? No, no Quinito tiene una cosa que dice Gonzalo es de lo mío Quinito es amigo mío Mi hermano Lo está criticando Yo no voy a pelear con Quinito A Quinito yo lo quiero Dice Fran Reyes Que él descubrió Que no era LDista Y no Leonelista Usted está en esa línea también No, porque yo siempre he sido Admirador del presidente Usted está en esa línea Y yo no busco a la persona Por lo que tenga Porque esté arriba o esté abajo Este fin de semana Yo estuve en Cotuí Y me reuní Con la gente que más Apoya mi música Seis o siete amigos Que son locos conmigo Le hice un chivo Y después a las dos de la mañana Salí a dar el serenato A toda la gente de ellos A tu mamá Vamos para allá Pero a mí me dijeron Que usted estaba en dieta ¿Cómo que usted está en dieta? No, la dieta No La dieta la inventó el diablo ¿Por qué? Explíqueme eso Eso es diabólico La dieta Yo me metí con un médico Bajé 40 libros Y cuando volví a comer Me aumenté 70 ¿Qué es cierto? Explíqueme El rebote El rebote Señores, yo no sufro de nada Ni mira Yo no tengo ni triglicéridos Ni colesterol Porque la vida es un equilibrio Si tú equilibras tu vida Tú vas a vivir saludable Yo hago feria Para mi cuerpo Yo lo hago patronales ¿Cómo una patronales? Esta semana Me voy en salmón Y ensalada Y cosas que sean buenas Pero después le meto una semana Con mondongo Y soy feliz Y vivo bien Pero Peñazoso No, en serio Hace algunos días Veíamos a Fernandito Villalona Entrar en un proceso De adelgazar De hacer ejercicios Porque había No había estado bien Físicamente O sus médicos Le habían recomendado El cardiólogo suyo Está bien con usted O sea, no le ha hecho Ninguna recomendación Aquí poco Poco músico Poco artista Hacer los ejercicios Que yo hago Vamos a ver ¿En qué consisten? Yo hago mucho cardio Pero mucho Te estoy hablando Yo hago dos horas De ejercicios Todos los días Ahora, ¿qué yo hago? Que no lo publico Porque eso es algo Íntimo mío Ahora, el que me ve En una tarima Sabe que te puedo Cantar dos horas y media Y no me canso Yo te puedo correr Cinco kilómetros Y te digo Ah, gordo así Que me caigan atrás Y el nutricionista Que le dice Está de acuerdo Con un tecón El enemigo de la nutricionista José Virgilio Un cafecito Santo Domingo Pero siempre Oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver El dominicano Un cafecito Tenemos una cultura Gracias Cuando tú naces pobre Tú naces con un desorden alimenticio ¿Cómo? En tu casa No hay nada que comer Tu mamá te hace Moro con espagueti Durante 15 días Y todo el mundo Y todo el mundo está triste Porque la grasa Da felicidad Cuando tú te comes Un chicharrosito Tú lo sientes Como en el cerebro Porque no es que tú quieras Que eso da O el que sabe La gente que me está viendo Sabe lo que yo le estoy diciendo En la casa de una gente pobre Duran 15 días Sacrificándose Pero el día que hay para pollo No crean que un pollo Que van a cocinar Son cinco Y el padre tuyo te dice Hoy se la van a matar Hoy hay comida Entonces tú comes Desordenadamente Ya después Porque yo tengo un asunto De que yo nací De 13 libras Hombre criado ya Y está bien No tiene diabetes No tiene nada de eso Yo no soy de nada Adivina por qué ¿Por qué? Mi mamá era diabética Adivina por qué Yo no soy diabético Adivina por qué ¿Por qué? Porque no me dejó dinero ¿Por qué diablo Me va a dejar diabetes Mi mamá? Ya 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 El ser humano No sabe Que la primera ley Del universo El mentalismo Tuve que ir creando Un universo Oigan esto Yo tenía un músico Que me encontraba Comiendo carne Y me decía Gordo Eso da cáncer Y yo decía Pero búscame dos vacas Que hayas muerto de cáncer Me decía No Volví otro día Mira esto es para limpiar el colon Pero como tú lo vas a limpiar Tú lo tienes sucio Bueno mi amigo murió Del cáncer más grande Ay que pena Tenía Esa misma persona Esa Otro que me reservo el nombre Me dice Le hago un arreglo ¿Cuánto tú me vas a cobrar? Digo No Tú sabes una receta de Guinea Yo quiero que tú me la des Y me dice Ah pues tenemos que juntarnos Porque yo no uso sopitas Porque eso mata Mi amigo murió del cáncer Que de ocho millones le da uno Y lo más fuerte fue lo mío Que yo siempre le pedí a Dios Que mi mamá no muriera Y yo estuviera fuera del país Se lo pedí con Cusco Valoy Se lo pedí con la artillería Con la Cusco Van Y con la banda gorda Ustedes saben lo que pasó Que me llamaron un sábado En Nueva York Si no viene No la va a encontrar viva Tú vives creando Tu propio universo Tú eres lo que tú piensas Si tú piensas Que vas a dejar Tus hijos chiquitos Y te vas a morir Prepárate Que eso es lo que tú estás creando Entonces en mi mente Eso no existe Mira Estos merengueros Meten en la política Johnny Ventura Torito Héctor Acosta ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que es necesario Que deben mejor Seguir alegrando al pueblo Y no meterse en la política? No es que uno se mete Que a uno lo meten ¿O tú crees que uno Quiere meterse? Oye Un día cuando Hipólito Era presidente Le digo a Guido Yo quiero conocer El palacio Y me di seguido En Cigarro Café Ah sí, sí, sí Un día de esto Yo te invito El tiempo pasó Hipólito salió del poder Y le digo a Eugenio Mies El locutor El uno era consultor Y era este locutor Y me dijo Te llamo ahora Ven mañana Pero no venga allí Ni nada de eso Ven que al palacio Es que ven y bonito Cuando cojo para allá Me meten a una oficina Duro media hora Y cuando me dice Sal aquí Al pasillo Cuando yo salgo Viene Leónel Fernández Con su swing Tú sabes que él tiene su swing Y 70 gente ahí Presidente Ese peñazoazo Sí, subido en el palo Y agarran todos esos camarógrafos De ahí Peñazoazo con Leónel De ahí para allá Aquí estamos Se quedó ahí mismo Entonces a veces un gesto Es lo que hace eso Pero es que hay gente Que tiene su preferencia Una vez Hipólito Siendo presidente Nombró A un procurador general De la república Quien estaba de testigo En el despacho Del presidente Era Toño Rosario Quizás Hipólito Tenía su gusto Y Leónel Tenía el suyo Sí, pero eso es así Por ejemplo Doña Margarita El artista de ella El que a ella le gusta Y el que tocaba Todos los bailes Margarita Es el Torito Una estrella De nuestra música Pero eso es su gusto De ella Pero no había que sentir Celos por ella Eso es así Mira, ¿qué piensas Del merengue? ¿En qué situación Está el merengue hoy día? El merengue es bueno Porque el merengue Ya rebasó el sonido ¿Qué es eso? Rebasar el sonido Significa que no tiene Que sonar Para que tú bailes merengue En este año Todas las orquestas De merengue De este país Tuvieron un itinerario Sabroso Hasta yo que estaba Echado a un ladito Lo que 18 Ah, pero qué bien Sí Sí, fue bueno Fue movido Porque el merengue Es un sentimiento dominicano Nuestra pelota Nuestro merengue Ya son cosas Que forman parte de uno Que no tiene que ver Que sonó O no sonó No, no La gente nota en eso ¿Está Trabaja en algo ahora? En alguna producción Ya no se hacen Producciones completas De 10, de 12 temas Como antes Ya eso ha cambiado La tecnología ha cambiado Un poquito eso Pero está trabajando En algún sencillo En la presentación De algún tema El año pasado Yo hice dos producciones Una de salsa Y una de merengue ¿Ah, sí? ¿Para usted o para otro? No, para mí Para mí, sí Ah, de salsa Y voy a celebrar ahora Eh, vía pirincho Los 25 años míos Que debieron ser el año pasado Pero no pude Ahora el 28 de febrero En Harro Light Oh, qué bien Sí, señor O sea, está mucho de febrero Viernes Sí, señor Regrettaremos nosotros Donde lo apoye Si Dios quiere Está muy de moda ahora Esto de las mezclas Los fíxulos ¿Cómo es? Eso mismo No, no Con el reggaetón El dembow Incluso la bachata No ha pensado Para este 2020 Yo grabé Hace mucho Con el Toxic Crow Ahí controlo yo Ahí controlo yo A cinco o seis años A mí lo que me gusta Es respecto a la música Y hacia la mujer Por ejemplo El artista que canta En contra de la mujer Ahí mismo fracasó Nunca se puede cantar En contra de la mujer Que me disculpe Además la mujer Es un público amplio No, no es eso Luis O'Vai un día dijo Las mujeres no son de nadie Y hasta ahí ¿Cómo? Es que la mujer Es el ser más parecido a Dios Sí Anthony Río decía Ahora hay que decir Que no son de nadie Porque están matando a la mujer Los hombres creen Que las mujeres Son propiedad de ellos El problema es que eso es Esa ley Hay que revisarla Porque es más Si ustedes analizan Ese fenómeno Están matando Hombres y mujeres Que la edad Es muy muy diferente Es un hombre Un tipo de 60 Mata una muchachita de 25 Esa muchachita Le mueve la caja de bolas Como Y él no tiene Para responder eso Porque tú no puedes Pelear contra tu edad No hay fuerza Entonces ¿Qué pasa? Que esa muchachita Necesita ayuda Porque ese hombre no puede Y él le puede dar Todo lo que quiera Pero hay cosas Que no le puede dar No, jamás Porque es que Con la naturaleza De ella puede forzar Entonces ¿Qué pasa? No es la ley Que hay que modificar Entonces ¿No? Es otra cosa No, entonces Oye ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando ese hombre Se ve impotente Tú sabes que el ego Mata a la gente Pero nada Esto es el problema No es la ley El problema es la edad Por eso entonces Pero como tú Si el tipo le doble a la edad Ella va a terminar Haciéndole infiel No, no, no Eso no es verdad No, no, mire señores No necesariamente Pero una mujer de 25 años Con un hombre de 60 Hay problema Ya tú sabes Que es una película Es lo que ha ocurrido Es por ser lo que la mata Por eso Porque también Es que te hacen creer Que tú eres bonito A mí me han dicho Que el único gordo bonito Eres tú Y a veces yo me miro En el espejo bañando Y me digo Oye Es verdad A la verdad Que la gente es desgraciada Yo tengo un amigo gordito Que cuando le dicen eso Le dicen Que va a ser la cartera Niña que está bonita Pero eso de la mujer Hay que revisarlo Sí, sí Evidentemente Yo Yo en mi casa Digo relajando Pero no le gusta Que yo hable de eso Digo yo fuera a gobierno Pero esto es una chelcha Esto no es serio Si yo fuera a gobierno Una mujer que se sienta amenazada Le doy una pistola Con ocho tiros Y le digo Si llegó Medio kilómetro Entre tu casa No te dejes abusar Resuelve Es que los hombres Estamos perdiendo La sociedad que vivimos Una sociedad muy Que tú crees que todo es tuyo Y nada en este universo es tuyo Nada Cuenta un poco Hay algo tuyo Que está en Youtube Sobre eso Que uno se vive Se pasa el tiempo Esto es mío Esto es mío Cuéntanos eso Que es una reflexión interesante La gente que está enferma La gente te dice Esto es mío Esto es mío Esto es mío Y al final Tú te mueres Y no te puedes llevar A nada de eso Y por lo que te enseñan A luchar Tampoco te lo O sea Desde niño Hay que progresar Hay que tener cosas materiales Y al final Te vas Tú se queda El helicóptero El avión La lancha La mujer se queda Y si quedó joven Ya tú sabes Entonces es una vaina La vida hay que vivirla José Virgilio Se nos terminó Se nos fue ya Se nos fue ya Rápidamente Que te recomiendo yo Que cada vez que tú puedas Disfrute Como tú puedas Tú sales de aquí Y quieres irte a Boca Chica Que a esta hora es bueno Es ayudarse con esa playa ahí Tú vas a ir teciendo Donde tú quieras Tranquilamente Que seas feliz Gracias por acompañarnos A José Virgilio Peña Suazo Se nos fue demasiado rápido El tiempo Hay otros temas Que quiero que tratemos Tiene que volver Gracias por estar con nosotros Y gracias por acompañarnos El próximo lunes Dios mediante A partir de las 5 de la madrugada Aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a soltar